El elenco de la serie de Friends se reunirá nuevamente para grabar un capítulo desde mayo de 2004, que fue cuando la serie terminó. Poco se sabe del contenido, salvo que se ha reunido al equipo de productores originales y a los dos co-creadores de la serie. Esta reunión no sería un episodio de ficción, como solíamos ver siempre, sino que se trataría de un programa estilo retrospectivo, con entrevistas a los actores de Friends. Los protagonistas rodaron ya el especial en el icónico Stage 24, ubicado en California, que fue el lugar en donde se grabó originalmente la comedia. Ahora, les voy a contar. ¿Se acuerdan que se llegó a rumorear en algún momento que Friends era tan exitoso que los actores cobraban por episodio un millón de dólares? Me acuerdo perfecto de eso. ¿Verdad? Eso se llegó a decir. Bueno, bien, ¿quieren saber cuánto van a cobrar cada uno de los actores por este capítulo retrospectiva de Friends grabado en Stage 24? Estoy pronta. Estoy pronta para escucharlo. Ah, yo pensé que los iba a escuchar a ustedes, tirado, ¿no? No, no, ¿tú no? ¿Muy superior? No, yo recuerdo que del millón de dólares por capítulo, me acuerdo que de Charlie Sheen, de You and the Half Men, me acuerdo que eso. Ah, yo de Friends lo recuerdo. De Jennifer Aniston, me acuerdo patente. Jennifer Aniston, no sé si todos un millón. Ah, bueno. Bueno, ¿querés saber ahora todos cuantos? No creo que sean cooperativos. No, no. ¿Por un día de trabajo, por este día de rodaje? Y aparte lindo. 500 mil dólares. Porque es reencontrarse, ¿no? 500 lucas cada uno. Es lo mismo que a nosotros dentro de 20 años nos llaman y nos digan, vengan a trabajar un día. Yo vengo acá por 500 lucas y estoy todo el día. Ah, ok. Bueno, te cuento. Cada uno van a cobrar 2 millones y medio de dólares. Me voy, me voy. Por un día. Wow. 2 millones y medio de dólares para cada uno de ellos. El episodio también contará con invitados famosos, incluyen a Lady Gaga, Justin Bieber y a los actores que interpretaban papeles de reparto, a ver si se acuerdan, como Janice, Richard y Gunter. Era gente que andaba ahí en la vuelta. Sí, Janice no era de la risa. La novia de... Oh, my God. Sí, ¿no? La que era la ex novia de yo. Oh, my God. Creo que el que va a estar también, que hizo de pareja de Mónica en muchos capítulos, es Tom Selleck. Ah, los veteranos. Bueno, se estrena el 27 de mayo y esta es la parte en la que Luis se va a reír. Se estrena el 27 de mayo y los actores que estarán serán los protagonistas. Jennifer Aniston, Carny Cox, Lisa Cudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry. ¿Tan un poco cambiados? Nunca los escuché, esos actores. Son todos nuevos, ¿no? Están cambiados, Ricardo. Puedes decir el nombre, yo te digo, a ver, decir el primero. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, Rachel. Carny Cox. Eh, eh, Phoebe. No. ¡Ay, Mónica, Mónica! ¡Ah, perdón! Lisa Cudrow. No, es Phoebe. Matt LeBlanc. Eh, Matt LeBlanc, Joyce. Ya, sí. David Schwimmer. David, es, eh, Ross. Bien. Matthew Perry. Chandler. Chandler. Muy bien, pues, he estudiado. Tomá, para vos, Barney. ¡Tan, tan, tan! ¿Cuál? Chandler. Chandler, sí. A mí me gusta Phoebe. Bueno, en realidad, la que hizo más carrera fue Jennifer Aniston. Sí, claro. ¿No? La hizo mucho más carrera. David Schwimmer se dedicó mucho a la producción. Hizo algún papel que otro en algunas... Sí, en alguna película se lo vio. Por ejemplo, en la película de... No sé si es película o serie, no me acuerdo ahora. De O.J. Simpson. Sí. Él hacía de abogado. Seria. Que ese abogado era el marido de una de las cardallas. No, era el papá de las cardallas. El papá de las cardallas. Exacto, el marido de la mamá en ese momento. Tenés razón. Sí, el papá. Ahí está. Pero después lo demás... Bueno, Joy hizo una sitcom también. Hizo. Mónica también hizo. Con su familia. Después de una serie así como... Pero no. No, pero ¿qué era? El que no le fue nada bien fue a Chandler. A Matthew Perry. A Matthew Perry. A Matthew Perry hizo una serie y le duró muy poquito y no le fue nada bien. Bueno, pasa que... Viste, digo, es eternamente esa discusión que muchas veces sucede con los actores cuando están mucho tiempo en un mismo papel. Claro. Que es difícil después como desencajarse, sacarlos de ese lugar. Phoebe hizo alguna película. Phoebe hizo alguna película. Pero siempre es Phoebe. Es Phoebe en todas las películas. Es Phoebe. Sí, a Corny Cots también algo más ha hecho. Algo hizo, sí. La que se despegó, como decís, fue Jennifer, que no fue casualidad que en su momento era la sweetheart de América. También. Cuando ser novia con Brad Pitt, se casan y ambos potencian sus carreras. De hecho, se habla de que ese matrimonio fue arreglado por los representantes de cada uno de ellos para potenciarlos, que obviamente se enamoraron, ¿no? ¡Qué frío! Pero los presentaron para ser la pareja de América y lo lograron. Búsquenlo después, googleenlo. Esa es la historia. Vean el capítulo donde va a estar Brad Pitt. Ah, buenísimo. Es muy bueno porque además la odia a Jennifer Aniston porque lo bullyingaba en el colegio. Le hacía bullying todo el tiempo porque Brad Pitt hace de un ex gordo. Claro. Tipo, mismo cuando le dicen a Jennifer, a Rachel, le dicen, es fulano. Claro. No lo puede creer, obvio. Sí, buenísimo, buenísimo. Es como un rol de mirá de quién te burlaste a mí, pero a Jennifer. En Friends. Exacto. Vean ese capítulo, es maravilloso. La odia. ¿Quién está tan lindo en este capítulo? Ay, qué horrible. Y ella está tan lindo. No, dígase eso, Janice. Pausa, señor.